Mi alma bonita, hoy los ángeles quieren que sepas que en este momento tienes más bendiciones de lo que crees, quizás hayas pasado por dificultades últimamente o puede que estés solicitando ayuda extra. Sea como sea, tus ángeles te dicen que te están rodeando con más amor que nunca. No te sientas solo, tienes compañía divina guiando tus pasos. Tus oraciones están siendo escuchadas, por ende siempre se están derramando sobre ti lluvias mágicas de luz y bendiciones. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, las mejores cosas suceden sin planearlas. Todo lo que estás haciendo ahora está bien. No tengas miedo a perder, pues cosas maravillosas comienzan a sucederte para premiarte. Hay tantos ángeles a tu alrededor que no hay razón para que sientas temor. Las energías angelicales te dicen, mi alma bonita, bendícelo todo. Bendice tu vida y la de los seres que amas. Bendice la tierra que pisas y el aire que respiras. Bendice el alimento que comes y la palabra que sale de tu boca. Bendice tu trabajo y tu negocio si lo tienes. Bendice tu presente y tu futuro para que sea mejor que tu pasado. Bendice tu corazón y bendícete tú. Bendice el ser hermoso que eres. Esto es para ti. Dios quiere que sepas que a partir de este momento van a empezar a resucitar muchos sueños que creías muertos. Dios no permitió en los años pasados que obtuvieras tantas cosas que anhelabas porque estaba esperando que maduraras espiritual y emocionalmente. Lo que él alejó de ti lo va a volver a traer. Las puertas que te cerró las va a volver a abrir. Lo que te quitó te lo va a devolver triplicado. Viene un tiempo de milagros inimaginables. Él desea verte feliz. Dios te bendiga ahora y siempre. Arcángel Uriel se manifiesta en este mensaje divino y te trae el consejo del día. Dice así. Hijo mío, el hombre que hace mal, sufre en este mundo y sufre en el otro. Sufre y se lamenta al ver todo el daño que ha hecho. Sin embargo, el hombre que hace el bien es feliz en este mundo y también lo es en el otro. En ambos mundos se regocija, viendo todo el bien que ha hecho. Calma, todo va a estar bien. Yo sé que nada es sencillo, que día a día las cosas se complican un poco más. Pero también sé que Dios multiplica lo bueno y sé que su amor es fortaleza. Sé que su poder te levanta y te mantiene firme ante cualquier tormenta. No te angusties frente a los retos de la vida. Tienes un sin números de seres de luz, de ángeles y arcángeles que están contigo para enfrentar esas eventualidades. No temas ni te desesperes. Todo tiene un tiempo, todo tiene un propósito. No pierdas la fe, porque grandes milagros aún están por suceder y cada día verás caer un imposible en el nombre de Dios. Recibe ahora el código sagrado del día, el 608. Este poderoso código es para atraer el dinero en grandes cantidades y también para liberar problemas económicos. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Cuando hayas activado el código sagrado repite esta oración para afianzar la intención. Dice así. El dinero llega a mí desde todas las direcciones en abundancia infinita y se multiplica 77 millones de veces en el amor y en armonía con el universo. La abundancia llueve en mi vida y mis deseos se cumplen fácilmente a través de ella. La prosperidad llega a mis cuentas bancarias, mis manos, mis bolsillos, mi familia y se multiplica constantemente. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, la abundancia y la prosperidad es tu derecho divino y de nacimiento. Acéptalos desde el amor y la gratitud y verás cómo la vida te comenzará a cambiar para bien. Tus guías espirituales te traen una poderosa oración al arcángel Uriel, dice así. Te agradezco por venir a mi presencia. Vierte sobre mí la luz rubí dorada de la paz. Ilumíname, alumbra los rincones oscuros de mi ser para retirar el velo de la ignorancia y obtener sabiduría. Aviva mi visión espiritual. Revela ante mí lo que está oculto y ayúdame a comprender la verdadera razón de todo lo que sucede. Siembra en mi mente ideas y soluciones que transformen mi vida. Lléname de tu paz. Hecho está. Amén. Los maestros ascendidos te traen el decreto del día, un decreto para atraer dinero, dice así. Yo reconozco aquí y ahora que la abundancia me pertenece por derecho divino. Desde hoy acepto que lleguen nuevas, infinitas e inesperadas fuentes de dinero para mí. Arcángel Uriel, permíteme convertir toda carencia, deuda, obstáculo y escasez en exitosas, grandiosas, abundantes y maravillosas oportunidades financieras y laborales. Yo reconozco aquí y ahora que la abundancia me pertenece por derecho divino. Desde hoy acepto que lleguen nuevas, infinitas e inesperadas fuentes de dinero para mí. Arcángel Uriel, permíteme convertir toda carencia, deuda, obstáculo y escasez en exitosas, grandiosas, abundantes y maravillosas oportunidades financieras y laborales. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Yo reconozco aquí y ahora que la abundancia me pertenece por derecho divino. Desde hoy acepto que lleguen nuevas, infinitas e inesperadas fuentes de dinero para mí. Arcángel Uriel, permíteme convertir toda carencia, deuda, obstáculo y escasez en exitosas, grandiosas, abundantes y maravillosas oportunidades financieras y laborales. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, que regrese a ti 70 veces 7 cada acto de amor puro que has hecho por otros. Cada palabra de aliento que has dado a otros. Que se multiplique en tu vida salud, amor y prosperidad. Que los milagros se manifiesten en tu vida desde hoy y para siempre. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.